¿Qué tal mi gente? Nervioso, rapado y con ojeras se ha parecido Daniel Sancho en una de las filtraciones que estábamos esperando. Es verdad que ya algunos youtubers habíamos hecho el tema de la inteligencia artificial y haberle puesto sin pelo para más o menos saber cómo estaría. Más o menos parecía, porque evidentemente quitándole el pelo pues básicamente es como está, pero es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo verlo, evidentemente han pasado dos meses desde que él comía con normalidad, dormía con normalidad, con su salud mental me imagino que con normalidad y ahora le quita su valor más preciado que para él era su pelo, su músculo, porque entiendo que tampoco puede estar entrenando de la misma manera que si estuviese en un gimnasio normal y corriente y con los nervios de saber si va a ser condenado o no a pena de muerte. Así que bueno, vamos a ver esta imagen. Agradecer, agradecer, por supuesto no podía dejarlo pasar, hemos llegado a los 100.000 seguidores. Esta tarde haré un directo en el cual haré distintas llamadas, va a ser un poco sorpresivo, no quiero adelantar mucho más. Así que nada, os espero, no sé si será sobre las 8 o las 9 de la tarde noche, ya pondré programado el directo. Así que nada, os espero allí, ¿vale? Dicho esto, muchísimas gracias de corazón, continuamos. Salen a la luz las primeras imágenes de Daniel Sancho en la cárcel. Tardear ha revelado en exclusiva las primeras instantáneas que se han visto del asesino confeso de Edwin Arrieta desde su ingreso en prisión. Aparece rapado, con ojeras y visiblemente nervioso. Hombre, yo creo que una persona que pasa de tenerlo todo, todo, fiestas, amigos, amigas, negocios, en fin, incluso eso que se decía de que no era chef, de que él no había trabajado de chef en ese restaurante de hamburguesa. Al final lo hemos visto como incluso daba órdenes, hemos visto vídeos personales de Edwin Arrieta en una cuenta que por cierto se ha cerrado, ese vídeo lo emitimos ayer, en una cuenta que cerró porque era de apoyo a Edwin Arrieta, eran vídeos privados que tenían los amigos de Edwin que subieron a redes sociales y ya ese vídeo no lo tenemos a disposición. Pero se veía como grababa a Edwin Arrieta, a Daniel Sancho, dando órdenes como chef en un restaurante. Nos imaginamos que es el restaurante que decía este señor que él nunca había trabajado allí, que simplemente había hecho vídeos de YouTube, pero al final se ve ahí que está currando, ¿no? Bueno, o sea, como fuere, esta sería la imagen, evidentemente pues rapado como habíamos hecho por inteligencia artificial. Es verdad que, claro, aquí está más delgado, se le ve algo más delgado, se ve que ha perdido un poco de pómulos, ¿no? Es verdad que nos hubiera gustado que no tuviera la mascarilla para ver un poco más sus gestos, ¿no? Porque tampoco es una foto con muchísima claridad, no tiene muchísima calidad esta imagen, pero bueno, lo vemos... Dicen que visiblemente nervioso, ponen el titular, yo creo que sí, ¿no? Que evidentemente esa mirada fija, ¿no? Hacia adelante, con esa mirada tan seria, pues sí puede denotar un poquito de nerviosismo. Entiendo que estando en la cárcel, pues no está como estaba hace dos meses y medio, ¿no? Bueno, ya han pasado dos meses desde que Daniel Sancho viera como los barrotes de su celda en la prisión de Cosa Mui le separaban de la libertad. Más de 60 días en los que poco ha cambiado su rutina dentro de la prisión, pero en los que tampoco ha ignorado el terremoto mediático que fuera de esos muros se estaba viviendo y es que me imagino que en las visitas tanto del padre como de la madre y él tan preocupado porque el caso fuera mediático le habrán dicho permanentemente, sí, 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 está siendo el caso muy mediático, esto puede ser jugar en favor tuya y no en tu contra, hasta cierto punto, ¿no? Ya luego se han dado cuenta que el hecho de que sea tan mediático y que hayan metido la pata con ciertas actitudes de García Monte, pues creo que ahí metió bastante la pata con respecto a Daniel Sancho, que insisto, siempre vamos a apoyar a la familia de Arrieta, que lo digo en todos los vídeos para que quede claro por si hay alguien que crea que estoy blanqueando, yo estoy queriendo que Daniel, ¿vale? Quiero darlo claro. Bueno, sin embargo, pese a que no se ha dejado de repetir su nombre en todo este tiempo, lo cierto es que del asesino confeso de Guigarrieta, cuyo juicio tendrá lugar en las próximas semanas, no han trascendido imágenes en el interior de la cárcel hasta ahora. Ya se nos dijo que eran muy pulcros a la hora, desde Tailandia, eran a la hora de enseñar las cárceles por dentro. Recordar que es la cuarta cárcel más peligrosa del mundo, más peligrosa del mundo, no es del país asiático ni del continente, no, 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 más peligrosa del mundo, la cuarta. Con lo cual, todo lo que sea enseñar esas cárceles, pues quizás con insalubridad, con falta de higiene y de falta de derechos humanos, todo ese tipo de cosas que se han ido diciendo en todo este tiempo, que son ciertas, pues no quieren que eso juegue en contra del turismo que tiene Tailandia, que es lo que permite que no haya una pobreza extrema en el país, como nos decía el periodista Luis Garrido, que, bueno, lo que se había conseguido en Tailandia era muy importante y era que no hubiera pobreza. Evidentemente hay pobreza, como habrá en España, pero que no es algo, la gente no se muere de hambre, que era lo que sí pasaba antiguamente, que era lo importante que ha conseguido Tailandia, que la gente, digamos que, pueda tirar con sus trabajos, con sus quehaceres y puedan comer y vivir en casa, que es lo importante, ¿no? Bueno, ha sido en el formato vespertino de Ana Rosa Quintana, Tardear, donde ha salido a la luz la sorprendente instantánea, la información conseguida por Alejandro Rodríguez, viene a confirmar lo que muchos entendimos en la normativa de las prisiones tailandesas podían esperar. Es la imagen más buscada en los últimos meses, reiteraban en el programa su aspecto reflejo de su situación, se ha desprendido de su larga melena rubia, aparece visiblemente nervioso, con ojeras y las uñas mordidas, solo permanecen sus músculos entrenados, bueno, tardan un pelín en bajar, la verdad, pero se le ve, se le nota más delgado, ¿eh? Mascarilla uniforme e identificador de reo. Tal y como obliga el protocolo de la instalación penitenciaria, Daniel Sancho comparece en el vídeo de poco segundo con una mascarilla y su identificador como preso colgando en el pecho, uniforme naranja y pantalones granates casi completamente rapado con un gesto serio, mira a cámara, narra la voz en la exclusiva pieza, según han revelado en el programa, esta imagen corresponde al día 10 de octubre, menos de un día antes de su emisión, es decir, ya estamos a día 12, con lo cual pues hace un par de días, con lo cual muy reciente, ¿no? Desde el programa insistían en la expresividad de la imagen que estaban mostrando, estamos acostumbrados a un Sancho presumido, un chaval guapete, está musculado, melena larga, rubio, su bien más preciado lo ha perdido, es algo que ha afectado a su estatus psicológico, porque verse de esa manera por imposición es duro. Detallaba el reportero que añadía la opinión del propio Sancho acerca de la difusión de esa imagen, nos han dicho que está muy enfadado con que hayamos publicado este vídeo, Ana Rosa zanjaba su rabia, pues no tienen nada, no atentan contra su imagen, es decir que, bueno, la imagen que se ha puesto, que se ha exhibido, no es nada grave, ¿no? No atenta contra nada y no es demandable, simplemente, pues bueno, se ha filtrado la foto, ellos la han conseguido y listo, ¿no? Lo que sí es demandable es lo que presuntamente ha hecho, evidentemente, Edwin Arrieta y por lo que está cumpliendo condena de forma provisional. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, recordad que la semana que viene es, en teoría empiezan los procesos judiciales a Daniel Sancho, así que vamos a estar muy activos. Insisto, gracias por esos 100.000 seguidores a los que llegamos en la noche de ayer y esta tarde os espero en un directo especial. Recordad que mañana voy a cubrir el evento, la boda de Isa Pantoja y a Raf, donde estará Jorge Javier, donde estarán muchos amigos y familiares. Eso sí, no estará Isabel Pantoja, no estará Kiko Rivera e Irene Rosales, pero bueno, esperemos que a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, 4, 4 y media, estén en directo, así que os espero, mi gente. Nos vemos mañana, un saludo.